Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Con la farola en la mano, llevaremos el pompa Baila así de aquí pa' allá, muévete con más soltura Se escucha el con el cencerro, se la ponga pa' gozar Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Con la farola en la mano, llevaremos el pompa Baila así de aquí pa' allá, muévete con más soltura Se escucha el con el cencerro, se la ponga pa' gozar Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Vámonos, 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 vamos a arrollar y gozar Pero vamos a la rumba, que ya nos vamos pa' allá, vamos pa' allá Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Qué rico, qué rico tú bailas nena, qué suave tú bailas la conga Pero vamos pa' allá, mi mamá, vamos ya Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Te llevo negra, baila de ropa negra, te llevo pa' que sepa gozar Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar Qué rico tú bailas, qué rico tú bailas, mi mamá Qué suave tú bailas la conga, qué rico tú bailas, mi mamá, mi mamá, mi mamá Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar La conga ya se va, ya se va, la conga ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Que ya se va, vámonos ya Ya se acerca la pompa ralza, vamos con ella a arrollar